Bien, y vamos de inmediato a la comuna de Talcahuano a ver cómo se está comportando este frente precisamente en esta comuna. Tenemos en línea al alcalde precisamente de la comuna Puerto Gastón Saavedra. Alcalde, ¿qué pasa en definitiva con el frente? ¿Qué se vive a esta hora de la noche allá en la comuna de Talcahuano? Muy buenas noches, William. Bueno, el frente ha asolado nuevamente los campamentos de nuestra ciudad. Estamos en el campamento Sentinela en este minuto. Tuvimos dificultades con voladuras de techo. Hay una familia que tuvimos que ir a dejar al albergue que instalamos en el Colegio Sentinela, cuatro personas. En el sector Las Algas, de Los Lobos, también hay dificultades, voladuras de techo. Vicente Pérez Rosales, en el sector Dari Fuentes, en sectores de campamento Salina también, en que los pobladores ahí están trabajando para evitar daños mayores. Y también las pendiaguas, como no tienen mucha capacidad de resistir los embates de la lluvia, han sido algunas con filtraciones. Alcalde, podríamos decir que estamos ante una situación de emergencia. Esperaban que fuese usted aún más complicado, más aún considerando que durante la tarde la lluvia fue bastante fuerte. ¿Cómo calificaríamos a esta altura lo que está ocurriendo en Talcahuano? Bueno, obviamente cualquier lluvia más con la intensidad de la que hoy día tuvimos y los vientos de hasta 60 kilómetros por hora, la verdad es que el daño siempre va a ser mayor. Estas no son viviendas material sólido, no son viviendas definitivas, entonces siempre van a estar expuestas a situaciones como esta. Por eso es la urgencia de lograr que los planes de vivienda se ejecuten lo antes posible para que nuestras familias puedan ir a habitar a casas dignas y con eso resolver este problema que nos va a quejar hasta que no tengamos resuelto el problema de nuevas viviendas. Alcalde, ligado a este tema, ¿qué le parece precisamente el anuncio monetario que realizó hoy precisamente el gobierno, hablamos del gobierno regional, para ir en ayuda a los campamentos? ¿Siente que es un aporte? ¿No lo es? Vamos considerando lo que ha pasado a las últimas horas en los campamentos precisamente del puerto. Bueno, cualquier recurso en dinero que permita mejorar la habitabilidad de las viviendas nos va a permitir resolver problemas básicos. Nosotros trabajamos con nuestros dirigentes y les preguntamos cuáles serían las necesidades prioritarias que ellos tenían para justamente aplicar estos fondos. Así que tenemos un plan para enfrentar esto, va a licitarse en los próximos días y se va a llevar a cabo en los diferentes campamentos de Talcahuano para mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes. Pero hay que entender que son soluciones de carácter transitorio, son de parche, pero que no son definitivas. Nuestra gestión es, y esperamos hacerlo en compañía del nuevo intendente y del Ministerio de Vivienda, es que ellos prontamente se asignen los recursos para la construcción de las viviendas que se necesitan para nuestras familias, que es la que queremos que prontamente, reitero, vuelvan a vivir en una vivienda digna. Bien, alcalde, gracias por este contacto. Esperamos que en las próximas horas la situación mejore un poco. Gracias muy amable y espero en Dios efectivamente que nuestras familias puedan pasar una noche tranquila y esperamos que amayne el temporal por el bienestar de toda nuestra familia acá en los cerros y en los lugares donde están viviendo las condiciones lamentables. Así que un abrazo y un cariño a toda nuestra querida familia de Talcahuano. Bien, ahí estaba el contacto con el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien nos da una radiografía de lo que está ocurriendo a esta hora allá en la comuna Puerto.